. 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 a la monja de sexto de primaria y al, ¿cómo se llama este muñeco del infierno? Chucky. Doppel, doppel, toil and trouble, firebird and children, bubble. Ya sé a quién me recuerdan, a las políticas de México. Dejen de echar sapos y ranas a sus calderos que ni así van a ganar. Desgraciadas, hermana, regresenos a nuestro país. Ya cállate, hermana, por favor, que oso. No me callo, no me callo, que oso ni que nada. Bájense, desgraciadas. Brujas desgraciadas, bájense. Now, elvish marked abortive rooting hub, geepless flag-spotting fortly packed. Double, double, toil and trouble. Bájense, desgraciadas. Bájense, desgraciadas. Dormen, comos. Sátsani, amén. Sátsani. CC por Antarctica Films Argentina